Si te gusta la costura, la confección o el diseño de moda es muy importante que aprendas sobre textiles. Soy Laura Paez y en este vídeo te voy a contar cuáles son esos conceptos fundamentales que debes aprender acerca de este mundo maravilloso de los textiles. Bueno, empecemos hablando un poquito de cómo es esa cadena de suministro para contextualizarnos y luego hablaremos de cada concepto. Entonces vamos a empezar hablando de que en primer lugar se deben extraer las materias primas que son las fibras textiles, luego esas fibras textiles pasan unos procesos, se convierten en hilos, luego esos hilos vuelven a pasar a otros procesos y se convierten en tejidos, las telas que ya conocemos. Entonces fíjate que en todos estos procesos por lo general no es solamente una empresa la que hace todo, sino que intervienen varios agentes. Entonces, bueno, el primer concepto es precisamente fibra, ¿cierto?, que es cuando extraemos esa fibra, esa materia prima. Entonces la fibra es la materia prima con la que vamos a crear los hilos y luego los tejidos o los textiles. ¿Qué es lo que pasa? Las fibras las podemos clasificar en dos grandes grupos. Una son las fibras naturales que quiere decir que provienen de una planta o de un animal, entonces pensemos de el algodón que proviene de una planta o la lana que proviene de las ovejas de diferentes tipos de animales. Ahora, después de esas fibras naturales también tenemos otra clasificación que son las fibras artificiales. Las fibras artificiales están creadas por el hombre, pero aquí también hay como dos subgrupos. Dentro de las fibras artificiales vas a encontrar fibras sintéticas que son 100% creadas en el laboratorio por el hombre, como puede ser el poliéster, y también vamos a encontrar fibras celulósicas. Estas fibras son creadas en el laboratorio, pero la materia prima viene desde el mundo vegetal, como puede ser el rayón. El rayón es una fibra que se crea a partir de celulosa, ¿sí? Entonces recuerda, esa clasificación en primer lugar, naturales con artificiales, y en artificiales vas a encontrar celulósicas y vas a encontrar también sintéticas, ¿listo? Después de que se extrae esa materia prima, entonces ya sea que yo tenga un cultivo de algodón, extraigo el algodón, ¿cierto? O voy al laboratorio y creo esa fibra, esa fibra se va a llevar y se va a pasar a un proceso de hilado, entonces se convierten en filamentos, luego en hilos, ¿cierto? Y a partir de ahí vamos a llevarle a otros procesos para crear tejidos, ¿listo? Entonces, como te decía, son muchos pasos, intervienen muchas personas, muchas empresas en todo ese proceso. Ahora, cuando ya vamos a hacer tejidos, aquí también tenemos varios conceptos. El principal, pues, tejido, ¿cierto? Que nos referimos ya a cuando los hilos empiezan a formarse en telares o en diferentes herramientas para crear una tela, ¿sí? Lo que conocemos como tela. Por eso a veces es como más, digamos, más técnico hablar de tejido, no tela, porque digamos que la tela es como el nombre que todos conocemos, pero sería más apropiado mencionar un tejido, ¿listo? Ahora, en clasificación de tejidos también encontramos varios. Y aquí es donde solemos confundirnos mucho, porque entonces, por ejemplo, yo voy a la tienda o al proveedor textil y pido tafetán, ¡ay, véndame tafetán! o ¡véndame jacquard! Y resulta que tafetán o tafeta y jacquard son tejidos, ¿cierto? Entonces, al ser tejidos yo podría decir, ¡ay, tafetán de seda! Pero también puede haber tafetán de algodón, ¿cierto? Porque son tipos de tejidos. Lo que pasa es que, pues, claro, estos términos ya se han, digamos, generalizado mucho, entonces ya solemos decir, ¡no, eso es crepe, eso es jacquard, eso es no sé qué, más no nos estamos refiriendo al tipo de tela, sino al tipo de tejido, ¿listo? Entonces, bueno, en tipos de tejidos vamos a ver que hay unos tejidos que son a partir de hilos, donde vamos a encontrar tejido plano o tejido de punto. Entonces, en tejido plano vamos a encontrar que, básicamente, ¿a qué se refiere esto de los tejidos? Es como al diseño en el que los hilos se entrecruzan para formar cierto tipo de tela. El diseño, obviamente, nos va a dar a la tela propiedades diferentes, de resistencia, motivos diferentes. Entonces, lo importante acá para analizar, para ver, es que vamos a tener los tejidos que son a partir de hilos, que podemos tener tejidos planos como tafetán, por ejemplo, que era lo que te decía, el tafetán es uno de los tejidos planos más conocidos, y es, y todos estos tejidos tú vas a ver como el diseño, entonces hay unos que dicen, en este tejido va un hilo vertical, horizontal, y va un hilo vertical, y así se van entrecruzando. Otros son, no, dos hilos verticales, uno horizontal, ¿sí? Entonces es como el diseño. Lo que debes tener en cuenta es si es plano o si es punto. Si es de tejido de punto, es otra forma en la que se construye el tejido, y aquí es donde ya estamos hablando más de tejidos como jersey o como acanalados, por ejemplo, en chaquetas deportivas donde tenemos puños, donde hay como un resorte, esto es tejido de punto, franelas también las vemos en tejido de punto, que es un tipo de tejido distinto al tejido plano y tiene un comportamiento también muy diferente. También vamos a ver en tipos de tejidos los que son a partir de fibras, que no necesariamente son tejidos, sino más bien aglomerados. Pensemos en una entretela en la que no es un hilo cruzado con otro, sino que más bien son como aglomeraciones de fibra que se van planchando y se van uniendo para crear una tela. Entonces recuerda, lo fundamental que debes saber si estás empezando en este tema es vamos a tener fibras, recuerda, naturales, artificiales, entonces un tipo de fibra, por ejemplo, puede ser algodón, pero también vamos a tener tejidos, entonces yo podría tener un tejido de algodón con el diseño tafeta, por ejemplo. Y también hay nombres comerciales, porque es que esto pasa mucho también, a veces nos preguntan, no, ¿qué tipo de tela? Es que en mi país se llama así, se llama así. Pero lo más importante es que pensemos siempre en términos de fibras y del tipo de tejido. Porque yo puedo decir, entonces, para darte un ejemplo, tengo una tela que se llama popelina y esa es la marca comercial. Yo voy allá al proveedor textil y le digo, véndeme 10 metros de popelina, ¿cierto? Pero la popelina, yo tengo que, digamos, decirle a él, darle la instrucción de qué tipo de popelina, ¿no? Yo quiero la popelina que es de algodón 100% o que tiene algodón y una mezcla, ¿cierto? Es muy usual que esto también pase, realmente es muy raro que las fibras textiles se encuentren al 100%, sería lo ideal, pero no está pasando, o sea, no es la realidad. Ahorita tú vas al almacén de telas y la mayoría es poliéster, en algunos casos encuentras mezclas con algodón, con rayón también o nylon, pero pues casi no es así, ¿no? Sería como lo ideal. Pero bueno, entonces, yo le voy a decir a él, dame popelina, entonces él me viene en un tejido plano, ¿cierto? Y una fibra de algodón, por ejemplo. Entonces recuerda siempre que la fibra es diferente al tejido, ¿cierto? Y puede ser también diferente a la marca comercial. Espero esto haya aclarado tus dudas, si te gustaría saber más de este tema, déjame en los comentarios qué más quieres aprender para los próximos videos. Recuerda suscribirte a este canal, aquí hablamos de diseño, ilustración de moda y sé que va a ser muy útil para ti, así que no olvides activar también la campanita de notificaciones. Además, si quieres seguir aprendiendo, visita laurapaez.com, allí vas a encontrar diferentes tutoriales y recursos específicamente para los apasionados como tú, y adicionalmente también recuerda que tenemos nuestra academia virtual de fademy.com, allí vas a poder encontrar diferentes cursos en torno al diseño, la ilustración, emprendimiento, confección, patronaje y muchos más, así que te esperamos por allá. Nos vemos en el próximo video. Chau!